Saludos a todos y bienvenidos a esta videoconferencia vía satélite webcast producida por International Training Center ITC de San Diego, California. Gracias por la oportunidad de poder ampliarles sus conocimientos e interés en el tema de medios sociales y redes sociales a través de esta presentación. Empresas y ciudadanos en general deben conocer y practicar hoy en día las nuevas técnicas y estrategias que han surgido con el desarrollo de todo lo llamado social, medios, redes y clientes. Estos nuevos recursos no son solo para hablar con otras personas, sino para que ellas le hablen a usted y ambos pueden explorar nuevas oportunidades que surjan y colaborar para prevenir posibles crisis. Consideremos que solo la empresa del computer atribuye el haber logrado ventas adicionales de un millón de dólares anuales a su involucramiento oportuno con el uso de medios sociales. Hagamos una breve reflexión sobre los llamados recursos sociales desde la perspectiva de tenerlos o no tenerlos. Sin ellos el esfuerzo de comunicación tiene menos opciones de medios y el crear y enviar mensajes son procesos muy lentos y limitados. Aunque la comunicación sea dirigida, sin estos medios muchos de los interesados quedan fuera. Con medios sociales la comunicación es menos costosa, altamente manejable, casi instantánea, puede ser dirigida a mercados masivos a audiencias específicas y hasta personalizarlas con rapidez y facilidad. Estos medios presentan una oportunidad para mantenernos más en contacto con clientes, socios y empleados actuales, pasados y futuros en tiempo real. Por medio de redes sociales y medios sociales implementados con efectividad y eficiencia podemos tener acceso a más del 30% de la población a nivel mundial. Hagamos buen uso de ellos. Hablemos más sobre sus características. Los medios sociales son las herramientas en línea que utilizamos para compartir contenidos, perfiles, opiniones, perspicacias, experiencias, oportunidades, perspectivas y los medios mismos. Los medios sociales facilitan las interacciones y diálogos en línea entre amigos, familias, empresas y hasta funcionarios de gobierno simplemente creando y enviando electrones formateados. Algunos ejemplos de estas herramientas son los blogs, los pizarrones de mensajes, los llamados podcasts, los microblogs, las redes, las comunidades virtuales y los wikis. Algunos ejemplos importantes de medios sociales son Wikipedia para referencia, Facebook y MySpace para vinculación social en red, Twitter y Kaique para aplicaciones de presencia virtual, YouTube y Daily Motion para compartir video, Second Life para realidad virtual, Dig para noticias y agregación, Flickr y Picasa para compartir fotos y World of Warcraft para juegos masivos en línea con múltiples jugadores. Los medios sociales son en realidad la verdadera democratización de contenidos y la nueva comprensión del rol que juegan las personas de no solo leer y diseminar información, sino cómo compartir y crear contenidos para que los demás participen. Estos medios representan un cambio drástico del concepto tradicional de transmitir al aire desde un punto a un nuevo modelo de comunicación de muchos a muchos basados en un formato de diálogo entre autores y usuarios. Una red social es una de muchas audiencias específicas que utilizan medios sociales, tales como compartir video o realidad virtual para conectarse con otros dentro de esa red o de otras redes, más específicamente una red social es un conjunto de personas con características e intereses comunes y similares. Estas redes sociales utilizan medios sociales para comunicar así como pudieran usar revistas, televisión, spots de radio y anuncios espectaculares para comunicarse con los demás. Una persona puede participar en diferentes redes sociales a la vez y usar varios medios sociales. Esta es la manera más efectiva ahora para vincularnos con nuestras audiencias. La vinculación por redes sociales es el proceso y práctica de individuos, empresas y otros tipos de organizaciones de interactuar entre sí a través de sitios web comunes y áreas especializadas dentro de estos sitios web con el propósito de compartir, obtener, propagar y discutir todo tipo de información. Finalmente, todas las personas en una red se pueden conectar entre sí dentro de la red con la opción de poder contestar o supervisar la comunicación dentro de esa red. Es una nueva manera de ofrecer apoyo, conectarse y desarrollar una mejor relación con los demás. Entrar a una red social pudiera compararse a la experiencia de entrar a una nueva high school o bachillerato. Al inicio no se cuenta con amigos, se tienen pocos apoyos, se vive en diferentes estilos y agendas. Seguido las redes se basan en las diversas creencias, pasatiempos, intereses y demás, características de las personas para identificar sus preferencias y ver con qué pueden contribuir. Hablemos de su evolución histórica y crecimiento. Los medios sociales no comenzaron con las computadoras. De hecho, nacieron con el teléfono en los años 1950. Los primeros exploradores de medios sociales construyeron aparatos electrónicos caseros para generar tonos que pudieran permitirles hacer llamadas gratis. El llamar a un amigo en otro estado de Estados Unidos costaba hasta 40 dólares en aquel entonces. El primer correo electrónico fue enviado en 1971 de una computadora a otra, colocadas una enseguida a la otra. Servicios en línea tales como Prodigy y CompuServe fueron los primeros intentos corporativos de gran escala para llevar a las masas una experiencia interactiva social. En 1997 fue lanzado AOL y el mensajero instantáneo AOL popularizó el concepto de mensajes instantáneos. Los siguientes tres años, servicios fueron impulsados por el crecimiento del Internet, incluyendo los primeros sitios de redes sociales. En 2002 fue lanzado Friendster. Este sitio web fue el pionera de la conexión en línea entre amigos del mundo real. Su base de usuarios creció a 3 millones de usuarios solo en los primeros tres meses. En 2003, MySpace fue inaugurado. El año 2004 vio la introducción de Facebook, originalmente creado para conectar alumnos universitarios en Harvard University. Más de la mitad de los entonces 19,500 alumnos se registraron dentro del primer mes. En 2006 siguió la creación de Twitter. Al final del juego de la Copa Mundial de Fútbol entre Japón y Dinamarca, los usuarios de Twitter publicaron 3,283 tweets por segundo, según reportó Kate Kindlepan en 2011. Hoy en día Facebook es el líder entre las redes sociales, pero tiene mucha competencia. Solo viendo el crecimiento de búsquedas en Google, que subieron de un estimado de 2,700 millones de búsquedas mensuales en 2007 a 88,000 búsquedas mensuales en 2011, es posible ver qué tan importante se ha hecho el medio del Internet. Todas estas búsquedas incrementaron el número de redes y el número de personas dentro de ellas. Hay muchos intereses y razones para participar en redes sociales. Considera el perfil de las más importantes herramientas de medios sociales, como crear y compartir por medio de ellas. Facebook Para accesar facebook.com, usted debe crear una cuenta en el sitio web, lo cual no tiene costo. Las condiciones para usar Facebook establecen que los miembros deben tener por lo menos 13 años de edad y contar con un correo electrónico. Después de alimentar sus datos, su perfil Facebook se genera. Usando facebook.com, usted puede explorar y entrar a redes, trasladar a Facebook los contactos de cualquier correo electrónico basado en el web, localizar amigos de varias maneras, incluyendo un directorio de búsqueda de alguna persona de interés y otras cosas más. Facebook es el sitio de la red social más popular en el mundo. MySpace El primer paso es crear su perfil. Luego invita amigos que se unan y buscan a sus amigos que ya tengan perfil en MySpace. Esto se convierte en su friend space o espacio de amigos inicial, equivalente a su red extendida. Como parte de las condiciones de MySpace, el usuario debe tener por lo menos 14 años de edad para registrarse. Twitter Este le permite comunicar y casi vivir y compartir con quienes son de su interés. Permite anunciar y recibir mensajes a una red de contactos. A diferencia de tener que mandar mensajes a granel o en grupos vía correo electrónico. Usted puede construir su red de contactos, invitar a otros a recibir sus tweets y puede seguir la cadena de mensajes de otros miembros. Twitter facilita el poder entrar o salir de redes. También puede usted optar por cancelar su interacción con ciertas personas en particular. LinkedIn Comparta conocimiento y haga vinculación profesional y de negocios en red. LinkedIn es una red social en línea para profesionales de negocios, diseñada específicamente para vinculación profesional. Para ayudar a buscar un empleo, descubrir oportunidades de ventas, conectarse con socios potenciales de negocios, registrar y crear una página de su perfil. Para registrarse en LinkedIn, usted necesita proveer datos personales. Puede actualizar este perfil con sus detalles de educación y empleo y con un resumen. También puede dar y recibir recomendaciones de compañeros de trabajo y jefes. Hay más de 75 millones de profesionistas registrados en el LinkedIn. MIRAP Este es un grupo nuevo y desusual, con diferentes membresías y criterios de interés. Se afilian a activistas, etc. MIRAP es un portal en línea para vinculación social en red que facilita la realización de reuniones presenciales de grupos en diferentes lugares alrededor del mundo. Permite que cualquier persona pueda organizar un grupo a nivel local o encontrar uno de los miles que ya se reúnen cara a cara. Más de 2,000 grupos se reúnen diariamente a nivel local en diferentes comunidades a nivel mundial, cada uno con el objeto de mejorarse ellos mismos y sus comunidades. FLICKR Este es un sitio para compartir fotos que puede ser utilizado para crear conciencia y dirigir tráfico hacia las páginas de sus productos. Si usted vende armas de cacería o raquetas de tenis o cualquier aparato, usted quedará a usar FLICKR para crear imágenes de su producto y canalizar personas de FLICKR a su propio sitio web. FLICKR Compartir su perfil, ideas, imágenes, crear relaciones, responder a clientes sociales y crear clientes sociales. YouTube es un sitio web muy popular que permite a cualquier persona alimentar videos cortos para ser vistos a nivel público o privado. FLICKR YouTube ofrece un medio para compartir videos entre amigos y familiares y un lugar de exhibición para videógrafos novatos y experimentados. FLICKR Al acumular una serie de videos de entretenimiento, YouTube se ha convertido en un importante destino para que videógrafos ambiciosos, así como principiantes, que quieren registrar su presencia de alguna manera. FLICKR Los videos se pueden alimentar a usuarios desde el sitio de YouTube www.youtube.com o vía blogs y otros sitios web. FLICKR YouTube da un código que puede ser insertado en cualquier página de otro sitio web para ver cualquier video de interés. FLICKR Yelp Esta plataforma ofrece críticas generadas por usuarios sobre lugares para comer, comprar, tomar, descansar y jugar. Yelp tiene una aplicación de realidad enriquecida con un teléfono inteligente que hace su uso una gran experiencia. FLICKR Las críticas generadas por usuarios son un excelente medio para que clientes y posibles interesados conozcan su negocio. FLICKR Como ven, son muchas las oportunidades que tenemos para involucrarnos y beneficiarnos del constante desarrollo de relaciones que es posible lograr con la combinación adecuada de medios sociales y redes sociales. FLICKR La mayoría de los milenios y miembros de la generación N de hecho tienen una preferencia natural por participar en redes simplemente para compartir información y estar en contacto con los demás. FLICKR Sugiero que los directivos usen ahora las destrezas de estos jóvenes trabajadores para motivar y capacitar a los miembros más viejos de su fuerza de trabajo para hacerlos también miembros activos de estas redes sociales como un complemento a sus destrezas de vinculación en red y actividad a distancia. FLICKR Si no tienen a nadie que pueda ofrecer esta capacitación dentro de su organización, recomiendo que visite San Diego Global Knowledge University en el sitio www.sdgku.com y repase sus programas en línea de certificación de actividad a distancia como competencia global. FLICKR Estos le darán un impulso inicial para desarrollar su capacidad para participar en y coordinar actividades en red con una orientación productiva. FLICKR Bienvenidos a este nuevo mundo de compartir conocimientos y apalancar sus destrezas de vinculación global en red para mejorar su productividad y bienestar social. FLICKR Muchas gracias. FLICKR Gracias por su presentación. Sigamos al módulo 2 del programa. FLICKR El índice web global indica que China es el país líder en el número total de participantes en redes sociales a nivel mundial, seguido por Estados Unidos de América e India. FLICKR Aunque estas tres naciones están a la cabeza en cuanto al número de usuarios en términos de penetración relativa a su población, estos están abajo de otros países. FLICKR La penetración global promedio de redes sociales es 52%. FLICKR Filipinas e Indonesia están en primer lugar con un estimado de 76% de sus usuarios activos en línea, seguidos por Malasia, Brasil y Rusia, antes de llegar a India con 62%. FLICKR Los siguientes países en porcentajes descendientes de penetración son Singapur, Polonia, México y Hong Kong, antes de llegar a Estados Unidos con 53%. FLICKR Enseguida están Canadá con 50% y China con 49%, seguido por Australia, Inglaterra y los Países Bajos, que tienen un estimado de 45% de sus usuarios activos en línea. FLICKR La razón de esta distribución es que los consumidores de los países con mercados emergentes están más involucrados con las nuevas redes sociales, enviando mensajes a sus amigos, compartiendo contenido y participando en grupos. FLICKR En Estados Unidos, Canadá y países de la Unión Europea, los participantes en redes sociales tienden más bien a involucrarse con redes de servicios de mensajes o de compartir contenidos, pero no ambos. FLICKR De nuevo, el resultado es que en términos de penetración global, las Filipinas, Indonesia y Malasia están a la cabeza. FLICKR Las redes sociales son utilizadas cada vez más por organizaciones en la educación, empresa, gobierno y sociedad civil para fines de comunicación y para compartir conocimiento. FLICKR Estas organizaciones se han hecho más productivas utilizando diversos medios sociales, los cuales son ahora su principal modalidad de comunicación vía múltiples redes, surgiendo así un nuevo ambiente multimedia global que contrasta con el tradicional ambiente unired y unimedios de años pasados. FLICKR En cuanto a su impacto en política, economía y sociedad, podemos decir que ya las personas y los grupos no necesitan grandes infraestructuras de comunicación para comunicar, por lo que miles o millones de personas interesadas o vinculadas están ahora solo a un clic de conectarse. FLICKR Ya no tienen los líderes empresariales o políticos control total de sus mensajes, ni de las ventajas inherentes sobre ciertos canales de comunicación, y ya no controlan tampoco los medios utilizados. FLICKR Los medios sociales son utilizados hoy en día en la política todos los días para promover ideas. FLICKR Las redes sociales pueden aplicarse electrónicamente de una red a otra y dentro de ellas. FLICKR Las redes sociales también ayudan a la economía en el sentido que crean un nuevo lugar donde se pueden juntar personas virtualmente. FLICKR Para muchos esta actividad es solo una manera de mantenerse en contacto, pero para otros es un medio para encontrar un empleo, crear una red de negocios, y finalmente puede ser una nueva forma para ganar dinero. FLICKR Como lo comenté anteriormente, los sitios web de las redes sociales ofrecen un nuevo espacio para que cualquier persona haga publicidad y anuncie su producto. FLICKR No solo pueden las organizaciones colocar su anuncio publicitario en un sitio de red social, sino que pueden reunir a clientes actuales o potenciales en un mismo lugar virtual para informarles sobre cambios o mejoras a sus productos o servicios, innovaciones y promociones. FLICKR Las redes sociales y las redes sociales, en particular, tienen impactos tanto positivos como negativos. Por ejemplo, diversos estudios han confirmado que ser parte de una red social tiene un impacto positivo, incluyendo mejor calidad de vida y una reducción en los riesgos de salud. FLICKR Los usuarios de internet tienen redes sociales más extensas que los no usuarios. FLICKR Y utilizan los sitios web de estas redes sociales para mantener sus relaciones, lo que facilita interacciones cara a cara más efectivas. FLICKR Los usuarios de internet también enriquecen sus redes sociales presenciales sin sustituirlas. FLICKR Los sitios web de redes sociales atraen personas con intereses comunes, ofreciéndoles nuevas ideas de diferentes países. FLICKR Las redes sociales y otras redes sociales llaman las que van a ayudar a las redes sociales para el mundo, reduciendo sus inhibiciones para ayudarles a eliminar cualquier ansiedad social. FLICKR Desde la perspectiva de lo positivo, tanto las personas en lo individual como los grupos se benefician de mantenerse más conectados. FLICKR Por el lado negativo, los sitios de redes sociales tienden a hacer que las personas pasen más tiempo de su vida conectadas en línea y menos tiempo interactuando cara a cara. Los adolescentes en Estados Unidos dedican un promedio de 9 horas por semana en sitios web de redes sociales Los adolescentes que crecen con estos sitios pudieran estar siempre conscientes que la información que alimentan es pública y que las fotos y textos pueden ser extraídos por otras personas aún después de ser borrados de sus páginas En general los usuarios de redes sociales y medios sociales sufren de menor privacidad y mayor intrusión por solicitantes y distracciones no deseados Durante el tiempo que he estado presentando este programa, alguien pudo haber creado todo un sitio web, creado un blog y comunicado mensajes tóxicos, amenazadores o difamatorios compartiéndolos con millones de personas En este caso se pudiera generar una credibilidad falsa que incite comportamientos no deseados Esto demuestra que le corresponde a las redes sociales mismas establecer credibilidad a largo plazo y por lo tanto mantener su propia influencia Algunas consecuencias de sobrecompartir datos personales incluyen Mayor vulnerabilidad contra predatores financieros o sexuales y pérdida de oportunidades de empleo con empleadores potenciales que encuentren fotos o comentarios comprometedores Los sitios de redes sociales recientemente son creados para facilitar ganar dinero y no para en realidad mejorar la vida de las personas Los conceptos de ética involucrados están aún por ser aceptados en muchos sectores de nuestra sociedad globalizada La participación en redes sociales ayuda a las personas a formar grupos Primero, por medio del web social es cada vez más fácil encontrar y conectar a personas que comparten intereses y perspectivas del mundo común Segundo, es cada vez más fácil organizar grupos en línea, atraer seguidores y verlos como se integran alrededor de alguna visión compartida o misión común La participación en redes sociales puede ser de muchos tipos, desde compartir pasivamente hasta la resolución activa de problemas Al nivel más alto de participación, las personas en estas redes tienden a crear cosas conjuntamente utilizando texto, audio o video Tales esfuerzos son bien representados por exitosos sitios de medios sociales tales como Wikipedia Sin duda se está dando ya una creciente integración y participación, mayor volumen de involucramiento y más personas activas en todos los países del mundo La facilidad para iniciarse y participar motiva ahora a las organizaciones y a las redes a integrarse e interactuar La vinculación por redes sociales Socknet y por medios sociales Sockmed tienden ya a convertirse verdaderamente en la estrategia de mayor preferencia La acción colectiva puede materializarse de muchas maneras Solo pensemos en el caso de Egipto que ya comenté o el de más de 50 mil ciudadanos que en 2008 se movilizaron para levantar basura por todo Estonia Los medios sociales también tienen ya un gran impacto sobre familias y negocios La forma en que las organizaciones se mantenían en contacto y realizaban sus negocios anteriormente Haya cambiado con estas herramientas que ahora mantienen más cerca a las personas Aunque a veces no signifique que nos veamos más seguido que antes ¿Dónde estamos ahora realmente con el uso de las redes sociales y los medios sociales? Un reporte del Pew Research Center en Washington, D.C. nos ofrece las siguientes estadísticas básicas A los adultos en Estados Unidos parece que les gustan los medios sociales Se estima que en 2011 el 65% de 61% en 2010 y 5% apenas en 2005 De todos los adultos en Estados Unidos usan redes sociales por lo menos una vez al día El mayor crecimiento en el número de usuarios y volumen de uso es entre las personas de 30 años de edad o mayores Viendo el grupo de edad de 18 a 29 años, el 83% utiliza redes sociales diariamente Aproximadamente un 69% de las mujeres comúnmente llamadas usuarias de poder participan en redes sociales Y el 60% de los hombres En general son cuatro las estrategias o prácticas de medios que se dan en el mundo social hoy en día Primero está la estrategia llamada practicante predictivo Típicamente en este caso hay un mínimo involucramiento Ya que estas personas rara vez se conectan a diferentes y nuevos mercados y redes Más bien buscan y viven en la certidumbre Realizan mínimos experimentos y procuran monitorear y reportar con mediciones ya conocidas Segundo tenemos al experimentador creativo Quien si se involucra intensamente dentro de las redes buscando inclusive a miembros desconocidos Que nunca antes han contactado Estas personas se entusiasman con la incertidumbre y seguido siguen lo que hizo Apple Es decir desarrollar productos y servicios que los promueve con poca investigación y prueba previa de mercado Por su estrecha conexión con clientes y empleados Los llamados experimentadores buscan información, retroalimentación Buscan conocer más y sobre todo responden a lo que escuchan en red La tercera estrategia o práctica es la del participante bien establecido y constante de medios sociales El llamado campeón de medios sociales Los campeones realizan grandes esfuerzos de vinculación típicamente con resultados predecibles Tienden a crear una estrecha colaboración a través de múltiples funciones Involucran a entidades externas Su comunicación la dirigen a mercados específicos típicos, audiencias actuales, pasadas y futuras La cuarta estrategia o práctica es la del transformador de medios sociales La cual involucra grandes interacciones dispersas que se extienden desde dentro de su organización Hasta otras empresas motivando a los socios a probar lo inesperado y espontáneo para mejorar la forma que realizan sus negocios En general, en este caso, este realiza una alta inversión e intensa actividad con los medios sociales basándose en el apoyo del campeón Incrementando el nivel de involucramiento, comunicación y desarrollo de relaciones con audiencias no típicas para expandir el número de personas vinculadas Y buscar otras más que puedan atraer Considerando los beneficios, riesgos y costos totales de cada una de las cuatro estrategias Cada organización y participante o colaboradores deben en realidad escoger cuál de ellas es la más adecuada para sus prioridades Sin embargo, el punto crítico aquí que seguido se olvida es que una empresa, organización o grupo político puede poner en práctica más de una estrategia dependiendo de cuál red social o redes haya seleccionado y cuáles son los resultados que espera Hay algo original e interesante entre la ética y las redes sociales El entrar a los mundos de las redes sociales y los medios sociales implica riesgos que no existían en el año 2000 Usted pudiera preguntarse cuáles son esos riesgos Bueno, pueden ser robo de datos confidenciales, fuga involuntaria de información, ataques dirigidos, vulnerabilidad de la red, spam y phishing Alteración de contenidos, disaminación de malware, pérdida de reputación del negocio, costos adicionales de infraestructura y mantenimiento y finalmente pérdidas de productividad Ahora es responsabilidad de los mismos participantes monitorear lo que se esté diciendo y compartiendo Veamos una lista de estrategias con las que comunidades, organizaciones e individuos pueden minimizar ser amenazados por abusos y evitar sufrir esos abusos Primero, involucre a todos en su organización para que desarrollen una perspectiva más multidisciplinaria Segundo, documente el uso de los medios sociales, incluyendo el pasado y futuro Tercero, realice una evaluación de riesgos claramente identificando sus vulnerabilidades Cuarto, obtenga y dé capacitación sobre el uso de medios sociales Quinto, monitoree los canales de medios sociales tanto deseados como no deseados Todas estas estrategias aumentarán la probabilidad de lograr usos de medios sociales más controlados, seguros y productivos Con redes sociales adecuadas, particularmente en cuanto a confiabilidad En el mundo legal, en Estados Unidos, se ha sabido de algunos clientes y demás personas de esta industria que han creado perfiles falsos de miembros de ciertos jurados Extrayendo esta información de las cuentas privadas de otras personas Esta información ha influido de manera inapropiada en abogados, testigos, jueces y hasta en los mismos jurados Dueños de derechos, secretos comerciales y propiedad intelectual Tienen también que estar alertas ahora contra amenazas y accesos no deseados a sus derechos de autor y cambios ilegales a estos Otros cuestionamientos éticos y amenazas de redes sociales incluyen Alimentar mensajes ilegales y amenazadores Reducción de privacidad y facilidad de acceso a la información de los demás Sentimientos de confianza Que usted es la única fuente de información de su perfil personal y de mensajes de otros sobre usted Me permitiré ahora algunos comentarios sobre los equipos virtuales y su relación a redes sociales y medios sociales Los miembros de estos equipos virtuales están dispersos a nivel mundial ahora Sobreponiéndose a diferentes zonas de tiempos, distancias y hasta retos culturales Estos trabajadores virtuales hacen que sus equipos sean altamente diversos y aprovechen lo mejor de la diversidad cultural Dichos equipos desarrollan una gran confianza con sus miembros Pero esto tiene que ser revisado y monitoreado constantemente para evitar ruptura sorpresiva Microsoft es un gran usuario de equipos virtuales dentro de sus operaciones en Estados Unidos y a nivel mundial Tanto con sus empleados internamente como con externo Los equipos virtuales son fáciles de integrar, organizar y disolver cuando no se necesiten Tienden a ser altamente flexibles y adaptables a los cambios de ambiente del trabajo y del mercado Por su orientación natural hacia el desempeño, estos equipos virtuales seguidos son menos abiertos y orientados a compartir conocimiento con terceros Hay cinco cosas que en general se deben cuidar en el uso óptimo de los medios sociales Número uno, seleccione cuidadosamente en qué red o redes sociales quiere participar y cuáles medios usar Dos, escoja cuidadosamente la aplicación de medios deseada o trate de crear la suya propia Tres, asegúrese que existe alineación o congruencia cuando la actividad del creador y la red complementan la visión y metas de la organización representada Cuatro, integre los medios sociales al plan de promoción y al plan de comunicación de la organización O de las personas involucradas Cinco, provee acceso a todos, no sólo a las personas o grupos principales En cuanto a protocolos y comportamiento de participación, trata de enfatizar lo siguiente Sea social, siendo activo Participe regularmente y responda de inmediato Sea interesante, hágalo para que valga la pena leer lo suyo y participar con usted, de otra manera acabará hablándose usted mismo Sea humilde, apóyese en los éxitos ya logrados y agréguele a ellos Busque cambiar lo que hace ahora y responda a la realidad de su ambiente de mercado Parezca un tanto informal No se haga ver demasiado profesional, brillante o fachoso Los miembros de la red con quienes se está comunicando están pensando en usted como uno de ellos No como alguien o algo con el que se están comunicando La honestidad vale también la pena Cuando haya duda, asegúrese de no dar la idea a los demás participantes de la red Que pudiera usted estar compartiendo un mensaje ilegal, inapropiado, de mal gusto o malo Si lo hace, usted será tachado e ignorado en el futuro En conclusión, no olvide operar con la siguiente reflexión El 100% del tiempo Los medios sociales tienen que ver con participar, compartir y colaborar Y no solo con hacer publicidad y ventas Sin duda, los medios sociales nos han abierto la comunicación a más y más mensajes A más participantes y con más resultados positivos Permítanme una última reflexión Sin importar el tipo de ambiente, de pobreza o de paz Casi todos los retos de hoy se atienden de una manera u otra vía el internet Las redes sociales en línea juegan un rol crecientemente importante para conectar a los ciudadanos Y ofrecer espacios en los que diferentes grupos de personas pueden trabajar en búsqueda de soluciones productivas e impulsar el cambio Final de todo, estoy seguro que el cambio organizacional y el cambio comunitario positivo es la principal aspiración de todos nosotros Participemos y contribuyamos Todos tratemos de vincularnos y compartir en red Muchas gracias Gracias de nuevo por su presentación Iniciemos ahora nuestra sesión de preguntas y respuestas El impulso inicial para desarrollar su capacidad para participar en y coordinar actividades en red con una orientación productiva Bienvenidos a este nuevo mundo de compartir conocimientos y apalancar sus destrezas de vinculación global en red Para mejorar su productividad y bienestar social Muchas gracias Gracias por su presentación Sigamos al módulo 2 del programa